Y si al pueblo le va como le va, es porque ustedes lo permitieron. ¡Cállese duro! ¡No me digas eso! ¿Cómo me pude hacer eso a mi papá? ¿Cómo me pude hacer eso a mi familia? ¡Déjame hablar! Cada familia puede tener un puesto para que venda lo que produzca. Es que yo tengo tantas dudas porque, mira, mijo, no sé ni siquiera cuánto puede medir cada puesto. No te preocupes, ma. Yo estudié cómo gestionar recursos económicos para generar energías autosustentables. Y hacerlo aquí va a ser como mi graduación. Y con lo del mercadito gourmet para atraer turistas, no te preocupes, ahorita que llegue la gente del dicho nos explica todo. Bueno, está muy bien, pero miren, yo creo que tendríamos nosotros... ¡Familia Orozco! ¡Ni crean que van a hacer sus cosas en nuestro pueblo! ¡No los queremos! ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! ¡Lárguense por donde vinieron! Un momento, doña Chuy, ¿qué es lo que pasa? El único negocio que les interesa es el de las drogas. Desde la muerte de Felipe nos quedó bien claro a todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Felipe andaba en negocios chuecos! ¡Por eso lo mataron! ¡Por un ajuste de cuentas! ¡Todos lo sabemos! ¡A mi papá lo mataron a traición! ¡Yo estuve ahí! Y si al pueblo le va como le va es porque ustedes lo permitieron. ¡Ay, sí, muchachos revoltosos! ¡Cállese duro! ¡Cállese de piedra! Estos no se van a ir del pueblo, ¿eh? ¡Hay que asegurarnos que se larguen! ¡Vámonos! ¡No se van a ir! ¡Hay que seguirlos! ¡Hay que seguirlos! ¡Ahí vienen! ¡Ay, sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abre, abre, abre! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué pasa? ¡Vente! ¿Qué pasa? ¡Hay que atender por eso! ¡Ay, Dios mío! Ya no los escucho. Sí, ya se fueron. Ya se fueron. Sí. Es muy, muy grave todo esto. Las autoridades tienen que hacer algo para protegerlos. Eso debería estar grabado en un letrero a la entrada del pueblo. Tiene años que no entra la policía aquí. No, no, no puede ser. Eso tiene que cambiar. Por favor, quédense esta noche. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, gracias. Sí, por supuesto que sí, claro, como dice el dicho. O todos coludos o todos rabones, ¿no? Sí, yo todo me imaginé, menos que se pusieran tan pesados. Pero yo te juro que es un malentendido y yo lo voy a aclarar a como dé lugar. La justicia tiene que ganar. Van a ver que todo se va a resolver. Bueno, por lo pronto, pues, voy a salir con cuidado y voy a comprar un poquito de pan de dulce para que merendemos. ¿Segura? El pan de aquí es pero buenísimo. Ahorita vengo. Muchas gracias. Cuidado. Acompáñala. Bueno, no, no, ya. ¿Juana? ¡Juana! ¡Qué alegría verte, amiga mía! ¡Amiga, Juana! Ay, ese momento lo estaba esperando tanto. No debieron volver. El pueblo ya no es lugar para ustedes. Váyanse. No, 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 por favor. ¿Tú también, Juana? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si nosotros solamente fuimos víctimas. Por eso mismo. ¡Vete, vete! No, no me voy a ir hasta que sepa cuál es el secreto. Por favor, dímelo. ¿Tiene que ver la forma en que mataron a Felipe? Por supuesto. ¿Por qué no te das cuenta y te vas? ¿O quieres que también maten a tus hijos? ¿Pero quién? ¿No se supone que el narco ya se fue? No, no, solo se calmaron, pero nunca se fueron. ¿Por qué crees que el pueblo está en ruinas? Entonces, pues, hay que echarlos a ellos, no a nosotros. ¿Quiénes son, Juana? A ver, a ver, tranquila, tranquila. Jamás te lo hice, Juana. No, no me hagas caso. Estoy loca, estoy loca. Haz lo que quieras, olvida que nos acabamos de él, ¿sí? Por favor, tranquila, tranquila, tranquila. A ver, respira, respira, a ver. A ver, respira, por favor, así. Respira. Somos amigas. Acuérdate cuando éramos chiquitas. Éramos como hermanas. Es que todo ha cambiado. No, si Oscar se entera que viene, me va a matar y de paso va a matar a mis hijos. Oscar, ¿tu esposo tiene algo que ver? Es eso, es eso. Dímelo, Juana, dímelo. Lo que te estoy diciendo es por lo mucho que te quiero. Sálvate. Sálvate y salva a tus hijos, por favor. Adiós, Dolores. ¡Oye, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Juana, espera! ¡Juana, no me voy a ir! ¡No voy a descansar hasta ayudarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Juana! ¡Ay, Juana! Gustavo, sé que quedamos en no hablar, pero estoy muy preocupada por mi mamá. De casualidad, ¿ustedes saben algo de ella? No te preocupes. Tú puedes marcarme cuando quieras, en serio. Es más, de hecho, mi mamá ya llegó a ir a tu mamá. ¿Dónde? En la calle. ¿Seguro llegó a tu casa o se fue a otra parte? No, imposible. Ya nunca sale. Voy a ir a buscarla. Déjame acompañarte, ¿sí? Sí. La señora Juana debe saber la verdad. Y me la va a contar. ¿Oscar? No. Soy yo. Mauricio. El hijo de Dolores y de Felipe. No tienes nada que hacer aquí. Lárgate. Señora, por favor. Le escuché hablando con mi mamá. Y no me voy a ir de aquí hasta que me diga la verdad. No tiene idea de todo lo que he sufrido desde la muerte de mi padre. Yo también he sufrido. No he tenido un solo día de paz en todos estos años. Pues entonces, si tanto has sufrido, dígame la verdad, libérese de todo este sufrimiento. Cuénteme. Yo no hice nada. Yo no hice nada. No me cuesta saber que es verdad y que es mentira. Y no me voy a ir de aquí hasta que me diga la verdad. Cuénteme, ¿por qué persiguen a mi familia? Si lo que quieres son drogas, anda. Anda, tómalas, tómalas. Anda, vete, anda. No, 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 no. Yo lo que quiero es que me diga la verdad. Solo dígame qué es lo que está pasando. ¡Fue, Oscar, ya! Mi marido vendió a tu papá. Lo hizo pasar por responsable de que llegara el narco cuando... En realidad es Oscar el que ha permitido la ruina del pueblo. Traidores. Son unos traidores. Es una traidora. No, no, no. Todos sus hijos son unos traidores. No digas eso. Su esposo es un traidor. ¿Cómo no vieron a hacerle eso a mi papá? ¿Cómo vieron a hacerle eso a mi familia? ¡Déjame hablar! Yo solo me vi obligada por él. Yo no soy traidora. Él me obligó a callar. Traidora. Ya sabes la verdad. ¡Traidores! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Vete! ¡Vete!